El dinero atrae siempre problemas Faldas juntas con falsa amistad Pa' vivir con gusto, olvida eso Escucha bien el secreto, no es de tener demasiado Y no saber valorar Hay que sufrir, a merecer en la vida Y hay que poner a trabajar a la hormiga Y si no he ganado, pues me aguanto Pronto vendrá la mía Pronto vendrá la mía Espérenla pronto en mi guitarra y volumen Tres Gracias por ver el video